La venezolana Milagro Morales valora la oportunidad de realizar sus prácticas pre-profesionales en Ecuador a través del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. La pasantía internacional de influenza se desarrolla hasta el 24 de octubre en Guayaquil. Se está cumpliendo uno de los sueños de la integración de la UNASUR, que es la capacitación y el fortalecimiento de todos los países hermanos en lucha de todas estas enfermedades que afectan a la población. Como ella, Maribel Guaminka, de Perú, y Daniela Morales, de Colombia, se muestran satisfechas por intercambiar conocimientos que fortalecerán las capacidades técnicas de laboratorios especializados para la identificación de la influenza y otros virus respiratorios. Así dar un buen resultado a los pacientes. Sé que ese tipo de prácticas incentiva a la UNASUR, en este caso a los países andinos, a ayudar a coordinar nuestro trabajo. Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela participan en el Plan Sanitario de Integración Andina. Sus representantes realizan exposiciones y talleres, además de actividades teórico y prácticas. Donde se puede ratificar que la región está ahorita unida por el fin de mantener la vigilancia y estar alertas ante un nuevo subtipo del virus de influenza que se pueda introducir. El INSPI cuenta con el Centro Nacional de Influenza con equipamiento de punta, especializado para la prueba de varias muestras. Su capacidad diagnóstica fue exitosamente probada durante la pandemia registrada en el 2009 del virus AH1N1. Guadalupe Ayobí, Ecuador TV.